Siempre un paso adelante, malice un nuevo amanecer Yo solo quiero en la vida, fiestas, mujeres y rol No entiendo filosofía, entiendo a mi corazón Yo solo quiero en la vida, fiestas, mujeres y rol No entiendo filosofía, entiendo a mi corazón Fiestas pa' aliviar las penas, rompar, entrar en calor Mujeres pa' que me curen, tantas heridas de amor Yo solo quiero en la vida, fiestas, mujeres y rol No entiendo filosofía, entiendo a mi corazón El mundo es ancho y ajeno, no somos dueños de nada Y como la vida en sueño, quiero contento gozar Con la negra quiero, quiero, quiero vacilar Con la negra quiero bailar, quiero, quiero, quiero vacilar Esa noche en el carnaval, quiero, quiero, quiero vacilar Necesito rumbo a gozar, quiero, quiero, quiero vacilar Esa negra tiene la cintura quebrada, quiero, quiero, quiero vacilar Le doy yo, le doy y ella me pide más, quiero, quiero, quiero vacilar ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? Fiestas, mujeres y ron Fiestas, mujeres y ron Puedo olvidar el dolor Fiestas, mujeres y ron Quiero vivir guarachando Fiestas, mujeres y ron Y con la mujer gozando Fiestas, mujeres y ron Eso lo quiero en la vida Fiestas, mujeres y ron Chocotón, Utepe Chocotón Fiestas, mujeres y ron